En la tarde de ayer martes 8 de febrero, un nuevo robo de motocicleta se presentó en el municipio de La Apartada. El hecho ocurrió dentro de las instalaciones de la S. Camu, donde se le robaron la motocicleta a un enfermero. Al parecer los dueños de lo ajeno aprovecharon que el enfermero dejó su motocicleta a un lado de la puerta de la entrada del Camu y esperaron el momento justo para robársela. El enfermero al terminar su turno se encontró con la sorpresa que su motocicleta marca bolster de placas TQU-02C color azul y negro ya no estaba y de inmediato dio aviso a la policía quienes comenzaron las labores de búsqueda de la motocicleta sin poder dar con su paradero. Con las cámaras municipales sin funcionar, se nos hace aún más difícil detectar y desmantelar la banda que anda hurtando motocicletas en el municipio, fueron las palabras de uno de los agentes de la policía. Lo único cierto es que el robo de motos en La Apartada están sin control, pues cada semana se roban dos motos, por eso los apartadenses esperan que se les dé solución a esta problemática que los tiene bastante molestos.